Televisión Más Internet La filosofía como madre de toda emancipación. ¿Por qué es Heidegger el más importante filósofo del siglo XX? Hay nazismo en ser y tiempo, Domingo Faustino Sarmiento y el libro más excepcional, Faculto, Civilización y Barbario. El gran libro sobre América Latina. Y lo que dice Sartre en una de sus más bellas frases, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Foucault va a decir, el hombre ha muerto. Si se piensa en filosofía, lo que se piensa es la totalidad. Encuentro 13. Los postmodernos. ¿En qué consiste la muerte de los grandes relatos? ¿La historia? ¿Un discurso necesario? ¿Cuál es el sentido de la exaltación de los pequeños relatos? ¿Cuáles son las principales críticas que recibe el postmodernismo? En este encuentro nos vamos a ocupar de las filosofías postmodernas. Del baqueteado, manoseado, ultrajado, postmodernismo. Cualquiera cree saber qué es el postmodernismo. Cualquiera le dice a uno, mi película es postmoderna, yo respondo una estética postmoderna, mi teatro es postmoderno, mi actuación es postmoderna, en esa galería exhibo mis cuadros postmodernos. Bueno, tienen suerte. Aquí les vamos a explicar qué es lo postmoderno. Bien, la postmodernidad no tiene un punto de inicio. En principio, analicemos la palabra. La palabra acude a el prefijo post. O sea que la postmodernidad es algo que viene después de la modernidad. ¿Qué era la modernidad? Definamos rápidamente la modernidad. La historia la hace el hombre. Es la etapa de la historia fuerte, de las acciones fuertes, de los imperativos fuertes, del hombre que hace la historia, que se compromete con ella. Y cuando decimos de los imperativos fuertes, estamos hablando en serio de los imperativos fuertes. Por ejemplo, llevados al campo de América Latina e incluso de la Argentina, un imperativo fuerte sería la patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas, o perón o muerte, o patria o muerte. Ese es un imperativo fuerte. Bueno, esos imperativos han cambiado. Ahora bien, la filosofía postmoderna se convierte en una moda, igual que el existencialismo, igual que el estructuralismo, y comienza a tener un auge muy potente después de la caída del Muro de Berlín, que en realidad estas filosofías habían un poco prefigurado. El libro esencial o iniciático de las filosofías postmodernas es un libro del fenomenólogo francés Jean-François Lyotard, que se llama La condición postmoderna. La condición postmoderna, Lyotard empieza diciendo, este es un análisis sobre el saber en las sociedades desarrolladas, sociedades desarrolladas. Y a breves páginas concluye que en realidad en las sociedades desarrolladas es donde se acumula más el saber. Al acumularse más el saber, se acumula más el poder. Luego, Lyotard tiene otro libro que fue comprado por muchos en la década del 80 porque decían, aquí me aprendo la postmodernidad. Porque se llamaba, y en esto fue bastante maligno Lyotard, se llamaba La postmodernidad explicada a los niños. Y el libro era espantosamente difícil, la verdad. Entonces, muchos de los que lo compraron, lo llevaron de nuevo a la librería o lo tiraron por algún lado. En La postmodernidad explicada a los niños, Lyotard tiene un texto muy importante, axial, que se llama Misiva sobre la historia universal. Ahí va a enumerar los grandes relatos que se han impuesto hasta ese momento en la civilización occidental y va a decretar la muerte de los grandes relatos. De aquí, apresuradamente, muchos artistas, muchos cineastas van a deducir, han muerto las historias, han muerto los relatos, han muerto las tramas, no narremos más. Apresuradamente. Pero, bueno, así ocurrió y nos hemos ligado bodrios inaguantables en los que no pasaba nada. Digamos, no tiene por qué pasar algo en una película, pero si pasa algo, mejor que pase. Pero, bueno, está bien, uno puede ver una película en la que no pasa nada, pero uno puede ver diez quizás. Bueno, pero la cuestión es que, de postulaciones, como la muerte de los grandes relatos, estéticamente, se crea una estética postmoderna que dice, los relatos han muerto, las historias han muerto, no se puede narrar, las tramas han muerto. Entonces, vamos a ver, ¿qué significa esto de la muerte de los grandes relatos en Lyotard? Lyotard dice que hay cuatro grandes relatos. El relato cristiano, que es el relato en el cual Dios manda a su hijo a sufrir y a morir por la redención de los hombres, esa muerte genera la promesa divina, la promesa divina expresa, la promesa, justamente, de que todos los hombres se encontrarán en el reino de los cielos y habrá entonces un espacio de plenitud. Este espacio de plenitud lo prometen todos los grandes relatos. Segundo gran relato es lo que Lyotard va a llamar el relato marxista, que es un relato que Lyotard tiene mucho interés en hacer picadillo. Vamos a ver si lo consigue. Volvemos. El otro gran relato al que, como dije bien, Michel Foucault, ahora van a ver por qué, al que Lyotard va a criticar y a tratar de destruir, ya lo había hecho Michel Foucault. En realidad, voy a decirlo claro, yo creo que los postmodernos agregan muy poco a lo que ya había dicho Foucault, a lo que habían dicho Lévi-Strauss, los estructuralistas, Louis Althusser, etcétera, etcétera. Pero bueno, adelante. Vamos a ver que hay cosas muy interesantes que dicen. Lyotard toma el gran relato marxista de la historia, que lo hemos visto esquemáticamente, es la burguesía liquida al feudalismo y de la burguesía surge el proletariado y el proletariado derrota a la burguesía y establece el estado de la plenitud al derrotar a la burguesía. Aquí vemos de nuevo que el gran relato de la historia lleva a un nivel de plenitud en el cual ya no hay, digamos, ya no hay padecimientos. Es una promesa el gran relato, es una promesa acerca de un destino inexorable de la humanidad, de llegar a determinado momento en que ya no va a haber injusticias ni padecimientos. El otro gran relato que analiza Jean-François Lyotard es el relato del iluminismo, es el relato de las luces. El relato del iluminismo, nosotros lo vimos también y son filósofos de segunda categoría en realidad. Pero bueno, sigamos adelante. El relato del iluminismo, dice Lyotard, es aquel que con el surgimiento de la divinidad, de la razón durante las filosofías de la Revolución Francesa, iniciadas por Kant, después por Voltaire, los enciclopedistas, pone a la razón como diosa de la historia. Entonces, la divina razón va a ser la que va a llevar a todos los hombres a un mundo de profunda racionalidad en la cual ya no va a existir la irracionalidad. Este es un relato del triunfo del capitalismo, del racionalismo capitalista. Este racionalismo capitalista este es un poco, es el que anuncia la burguesía capitalista del iluminismo. Hay un relato capitalista que está basado en la economía. Está basado en el avance incontenible de la economía que implica una prosperidad para todos. El relato capitalista esencialmente dice vamos a llegar a un momento de la historia en que la prosperidad va a ser para todos. Este es el gran relato capitalista. En suma tenemos los cuatro grandes relatos que Lyotard analiza. ¿Qué es lo común a todos ellos? Lo común a todos ellos es que expresan una visión teleológica de la historia. La palabra griega telos implica fin, finalidad. Logia, teleología es el estudio de los fines. O sea, que tienen una característica teleológica, quiere decir que van hacia un fin. Estos grandes relatos de la historia marcan una teleología inevitable, algo que inevitablemente se va a cumplir. Esto es una teleología, algo que va hacia su fin y no puede sino cumplirse. Estas son grandes interpretaciones de la historia para legitimar siempre algo. Digamos, el gran relato marxista ¿qué es lo que legitima? Legitima la revolución del proletariado, es esencial para llegar a la plenitud de la sociedad sin clases. El gran relato capitalista ¿qué es lo que legitima? Legitima la economía capitalista, de mercado, libre mercado, que es lo esencial para llegar a un estado de plenitud en el que va a alcanzar para todos. El relato iluminista lo que legitima es la razón. Vamos a llegar a un estadio racional en el cual todos vamos a ser plenamente felices. Y estos son los grandes relatos y que están basados en lo siguiente, la historia tiene un devenir, un decurso necesario. la historia marcha necesariamente hacia un lugar de plenitud. Entonces, hay aquí una interpretación metafísica de la historia. Metafísica quiere decir que dentro de los hechos históricos hay algo que se está expresando, que se está desarrollando internamente a los hechos históricos. Esto es una interpretación metafísica porque lo que está dentro de un hecho no es físico, es metafísico, está más allá de lo físico. Entonces, son interpretaciones metafísicas de la historia contra las cuales Lyotard y todo el postmodernismo y yo creo que en este sentido con gran sagacidad y con gran cierto van a embestir. Bueno, hasta luego. esta muerte de los grandes relatos ¿qué es lo que implica? Implica que hay pequeños relatos. Entonces, lo que va a postular la postmodernidad es o el no relato que es lo que en estética digamos teatral, cinematográfica, la narrativa se ha utilizado, el no relato y también se ha utilizado en música. Voy a dar un ejemplo muy atractivo de la música del no relato que prefigura las estéticas postmodernas. Si las estéticas postmodernas hablan de la muerte de los grandes relatos, de la exaltación de los pequeños relatos o en última instancia del no relato, hubo un músico norteamericano que hizo una pieza absolutamente memorable que todavía se sigue digamos interpretando o se la tiene como el epítome de la música contemporánea. El compositor John Cage compuso una obra llamada Cuatro minutos treinta y tres segundos que consiste en lo siguiente, está el teatro lleno, hay un piano y hay un reloj sobre el piano. El pianista viene, saluda, se sienta, no toca el piano, mira el reloj y cuando pasan cuatro minutos treinta y tres segundos se levanta y saluda al público. El público aplaude y esa ha sido la sonata de John Cage en tres movimientos titulada Cuatro minutos treinta y tres segundos. Bueno, la idea es absolutamente genial, como idea genial se agota en sí misma, pero es la idea del no relato, es lo absoluto del no relato. Ahora, lo que van a hacer los postmodernos es que a la muerte de los grandes relatos le van a oponer la exaltación de los pequeños relatos. Bueno, vamos a los pequeños relatos. Entonces surge una fragmentación de la historia, un caleidoscopismo y a esto Gianni Batimo, un filósofo italiano que hace poco estuvo en la Argentina y que viene con cierta habitualidad a hablar de distintos temas filosóficos y de algunos temas personales que a nosotros, a mí por lo menos, me importan un pito. Pero bueno, a él le gusta mucho hablar de eso. Prefiero que hable de temas filosóficos. Pero bueno, Gianni Batimo va a proponer una filosofía del dialecto. Como es un buen italiano, Italia, que es una hermosísima tierra, está caracterizada por una serie de pueblos y en los distintos pueblos hablan distintos dialectos. Entonces, lo que dice Batimo, la historia es como el dialecto. Son distintos dialectos que tienen que comunicarse entre sí, pero no hay, aquí está, aquí está la cosa. No hay un gran dialecto como había en el gran relato. No hay un gran relato. Hay dialectos, hay montones de dialectos que establecen comunicación. A veces se entienden, a veces no se entienden, pero bueno, esa especie de fragmentación de caleidoscopismo, de multiplicidad dionisíaca es la historia, porque la historia para los postmodernos como para Foucault y para Nietzsche es una multiplicidad de hechos. No es una historia única que se desarrolla dialécticamente como en Hegel y en Marx. Es una multiplicidad de hechos que cada uno tiene su centro en sí. Esto es muy importante, esto es muy importante y es muy valioso porque todo esto va a dar lugar al multiculturalismo, al respeto por los géneros diversos, al respeto por las etnias diversas, al respeto por todas las minorías, las minorías sexuales, las minorías raciales. Es por esto que Bátimo efectivamente viene a la Argentina y como el postmodernismo tiene un enorme respeto por la particularidad, la singularidad que él expresa, que es la de su condición gay, habla, para mí, excesivamente de su condición gay. Pero él tiene todo el derecho del mundo de hablar de eso que para él debe ser muy constitutivo. Pero efectivamente esta multiplicidad da lugar al multiculturalismo. Digamos, respetemos al feminismo, respetemos a las mujeres, respetemos a los negros, respetemos a los gays, a las lesbianas, a todo lo que sea distinto. Hay una estética de la diferencia. Hay un respeto, una exaltación de lo diferente. Y esto también está expresando la democracia liberal de mercado. No es casual que estos filósofos surjan y tengan un éxito poderosísimo luego de la caída del Muro de Berlín y también antes como preanunciando el triunfo del neoliberalismo. Nosotros tenemos que el mercado el mercado es una pluralidad de intentos dentro del campo económico del mercado. El mercado se ordena a sí mismo y la democracia es la pluralidad por excelencia en la cual todos los sujetos políticos de la democracia valen lo mismo y deben ser todos tratados con el mismo valor. Todo esto como vemos es un amplio movimiento un amplio movimiento que tiene que ver con la economía con la historia con el feminismo con el respeto a los modos de sexualidad diferenciadas y con el multiculturalismo que en este momento reina en las academias norteamericanas. Nosotros ya volvemos. En verdad no estamos diciendo todas las cosas que querríamos decir pero vamos a profundizar y desarrollar muchos de los temas que hemos tratado más adelante. Por ahora estamos dando digamos lo que consideramos esencial lo que no puede no ser dicho de entrada pero hay análisis que vamos a hacer más adelante como el análisis que hace Foucault de Las Meninas por ejemplo que es fundamental y otros bueno que el que hace Baudrillard que ahora vamos a entrar en él pero hay otros que ha hecho Bátimo y que queremos entrar en ellos pero tenemos tiempo porque esto no va a terminar aquí ¿Qué es la crítica que se le puede hacer al postmodernismo? Las críticas más contundentes que se le han hecho es la de una excesiva deconstrucción de la historia el postmodernismo deconstruye la historia porque también se hermana con Jacques Derrida el campeón de la deconstrucción y Jacques Derrida es un discípulo directo de Heidegger y en Heidegger está el concepto de destrucción todo esto viene de Heidegger por eso Heidegger es el filósofo más importante de la filosofía contemporánea porque los ha marcado a todos porque le han robado todo a Heidegger el concepto de deconstrucción viene del concepto de destrucción heideggeriano y como verán lo que hacen los postmodernos es deconstruir la historia porque si yo tomo la totalización de la historia que hay en Marx que hay en Hegel e incluso que hay en la crítica de la razón dialéctica de Sartre que es un monumento genial a la destotalización de las totalizaciones o sea que habría evitado la necesidad de la deconstrucción pero la deconstrucción viene para mostrar que la historia está tremendamente absolutamente fragmentada la historia es como un caleidoscopio la historia es una multiplicidad entonces nos preguntamos ¿cómo vamos a transformar la historia si la historia es un caos vertiginoso de multiplicidades que no podemos comprender porque esas multiplicidades terminan por marearnos entonces lo que uno le dice a los postmodernos es bueno este chicos un momento paren la pelota acá hay que hacer aunque sea síntesis parciales acá hay persistencias históricas no hay una linealidad histórica pero evidentemente hay persistencias históricas hay conexiones históricas hay síntesis históricas y como diría Sartre como diría Sartre hay totalizaciones históricas que se destotalizan y que dan lugar a otras totalizaciones que también se destotalizan y la historia es un juego constante de totalización destotalización retotalización es muy compleja la historia por supuesto la historia está ocurriendo en América Latina en Estados Unidos en Europa en el Islam bueno y el golpe al postmodernismo se lo da justamente el imperio que ampara a las academias en las cuales el postmodernismo triunfa el imperio norteamericano con la idea de la globalización de pronto un día los teóricos del pentágono amanecen y dicen muchachos el imperio necesita globalizarse y alguno digamos dirá pero los postmodernos se van a enojar porque los postmodernos están hablando constantemente contra la idea de una totalización están exaltando los fragmentarios de ahí deducen el mercado de ahí deducen la democracia liberal de mercado y todo eso nos conviene no, no, no hay que globalizar esto es un imperio y necesitamos globalizar pero lo peor es que hace su aparición en la escena el hasta ahora malo de la película el oriente Hegel había dicho el oriente va a dormir siempre eternamente su siesta porque está fuera de la historia sin embargo de ahí de ese territorio negado ese territorio negado desconocido por occidente llegue el atentado a las torres gemelas el atentado a las torres gemelas barre barre con la fragmentación postmoderna porque establece un acontecimiento universal un acontecimiento universal porque expresa que hay hechos que son universales ahí la multiplicidad la fragmentación la caleidoscopización murió hay un hecho universal entonces los postmodernos ahí comienzan un eclipse ya sin retorno salvo en algunos que más o menos quizás duren pero el siglo XXI acaba con ellos porque el siglo XXI lo que está mostrando es que el belicismo necesita totalizar y que la lucha es lucha de civilizaciones tal como lo dice Samuel Huntington en su libro El choque de las civilizaciones si hay choque de las civilizaciones nosotros tenemos en principio las dos civilizaciones que Huntington plantea ¿no? el islam y el occidente lo uno y lo uno y aparecen los fundamentalismos los fundamentalismos son la negación de los pluralismos todo fundamentalismo es la exaltación de una verdad el fundamentalismo islámico es la exaltación de la palabra de Allah y el fundamentalismo occidental es la fundamentación del cristianismo occidental de Dios y Bush en una de sus frases más excepcionales dice Dios no es neutral Dios está con nosotros o sea hay una lucha de hay un exceso digamos de religión bélica en el siglo XXI murieron todas las pluralidades hay fundamentalismos religiosos por todas partes todos están armados con bombas atómicas resurge China resurge Rusia Pakistán Corea Corea tienen bombas atómicas hay una multipolaridad nuclear preapocalíptica así yo califico a este momento de la historia lamento que no sea una visión muy optimista pero tampoco podemos regalar caramelos este momento es un momento en el cual cualquiera puede apretar un botón ya no es la guerra fría la bipolaridad la unión soviética Estados Unidos no hay un montón un montón de irracionales imprudentes armados hasta los dientes con este ojivas nucleares vamos a profundizar todo esto sobre todo la entrada en el siglo XXI este choque de civilizaciones y el terrorismo el terrorismo es un tremendo totalizador totalizador la historia tiene un devenir un recurso necesario el gran relato de la historia lleva a un nivel de plenitud el relato capitalista esencialmente dice vamos a llegar a un momento de la historia en que la prosperidad va a ser para todos a un momento después de la historia